Empezamos. ¿Qué criterios se utilizan en tu organización para otorgar las promociones, asignar selecciones internas o establecer los planes de desarrollo de los empleados? Las personas que trabajamos en gestión del talento necesitamos alguna referencia que nos dé información de calidad para poder tomar esas decisiones. Una de las herramientas que nos permiten valorar óptimamente el desempeño y también el potencial es la matriz de talento. Aquí tenemos un ejemplo del aspecto que tiene una matriz de talento. La matriz de talento agrupa a los profesionales en 9 cajas en función de su nivel de desempeño y su nivel de potencial. Efectivamente, se trata de una simplificación, pero que te puede ayudar a tomar decisiones sobre la trayectoria, la evaluación y el posicionamiento de las personas dentro de tu organización. Para que la matriz de talento suponga una herramienta útil, es fundamental que los criterios para valorar el desempeño y el potencial estén claros de partida, sean manejables y equitativos. Como hemos visto en otros vídeos del canal, te voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo, ello nos exige contar con un buen sistema de gestión del desempeño. En el eje horizontal de la matriz de talento valoramos el desempeño en tres niveles. Por ejemplo, bajo, medio y alto. En el medio, las personas que hayan demostrado un nivel de desempeño adecuado conforme a expectativas. En el alto, los que claramente hayan sobrepasado esas expectativas. Y en el bajo, las personas que aún realicen su trabajo con claras mejoras necesarias para entender que cumplen las características de su puesto adecuadamente. Recuerda, el desempeño valora la consecución de las responsabilidades que las personas tienen asignadas actualmente en el puesto que están ocupando. Por otra parte, en el eje vertical medimos el potencial, también en tres niveles. Digamos, alto, medio o bajo. Por potencial entendemos las capacidades para ocupar puestos de mayor responsabilidad dentro de la organización. En gran medida van a depender, lógicamente, de las competencias personales. Aspectos tales como la visión de negocio, la orientación al cliente o la capacidad de gestión de equipos. A partir de aquí surgen nueve cajas. Además, la actuación de la empresa en materia de talento se corresponderá con la caja en la que se encuentre. Por ejemplo, las tres cajas de la izquierda son situaciones que requieren una mejora en el desempeño. Pero para la empresa será más preocupante la de la esquina inferior, ya que, además, la persona parece mostrar menos capacidad de desarrollo. Sin embargo, las tres cajas de la derecha corresponden a personas que parecen estar plenamente adaptados a su puesto actual. Además, las personas en la caja superior muestran un potencial alto, por lo que, en principio, puede tratarse de los candidatos a directivos de la empresa en un futuro próximo. Parece claro que las distintas políticas de desarrollo del talento de la empresa tendrán que tener en cuenta esta clasificación. Así, por ejemplo, la formación deberá ir enfocada a conseguir que las personas desarrollen sus competencias tanto técnicas como personales. Y de esa manera estemos potenciando su desempeño actual, pero también su potencial futuro. Para el plan de sustituciones, la medición del potencial estará estimando cuál es la oferta de talento dentro de la empresa para cubrir las demandas o necesidades de nuevos puestos o de sustituciones en un futuro próximo. La remuneración, entre otras cuestiones, deberá tener en cuenta el reconocimiento al desempeño óptimo y también al potencial de desarrollo de las personas para un futuro dentro de la organización con el objeto de fidelizarlas. Y la movilidad interna y la promoción, lógicamente, darán prioridad a aquellas personas que se encuentran en esta matriz de talento más a la derecha y más arriba. Recuerda, la matriz de talento no te va a aportar información que sea útil si previamente no has realizado un análisis óptimo y equitativo del desempeño y el potencial, medido a través de metodologías que sean realmente eficaces. Aquí te dejo el enlace a otros dos vídeos anteriormente publicados que muestran cómo realizar una evaluación del desempeño y del potencial óptimos en tu organización.